¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Más temprano subí la review de este Marcus Rashford y la verdad me pareció muy bueno, pero ahora me interesa probar a otro jugador del Manchester United y se trata de este Anthony Martial que me costó unas 185 mil monedas y se ve una carta bastante chetada como todos los Fifas. Vamos a repasar rápidamente que nos ofrece esta carta, metro 84 en altura lo cual está bastante bien, medio y medio en sus índices de trabajo, vamos a ver si eso termina afectando a la carta, derecho el 4 de movimientos hábiles con 3 de pie débil, no nos gusta mucho ese 3 de pie débil, vamos a usarlo delantero y por bandas a ver que tanto afecta ese pie débil. Tiro colocado como rasgos del jugador con estilo y tiro con pie exterior y después todo lo demás CPU. Con respecto a los atributos tiene un muy buen ritmo de 89 con 88 de aceleración, vamos a ponerle estilo de química al com para elevar un poco su ritmo, para aumentar sus estadísticas de tiro y también para aumentar su fuerza ya que tiene 76 y con este estilo de química aumenta 81. La aceleración se eleva hasta 93 y el sprint a 94, lo que hay que resaltar con respecto a su tiro, muy buen posicionamiento, se eleva hasta 89, a 90 se elevan los remates lo cual está bastante bien, hoy ya tiene un muy buen tiro y la fuerza de tiro a 93, vamos a ver si se siente así en la cancha y los tiros largos a 89. Con respecto a los pases yo creo que no tiene un pase espectacular, pero es un pase bastante correcto para usarlo como delantero y por bandas. Y con respecto a regates se ve increíble, se ve muy bueno este Martial regateando, la agilidad de 83 está muy bien, la reacción de 82 también, muy buen control de 87, muy buen regate de 89 y la compostura de 82 que no es tan alta, sin embargo yo creo que es suficiente. Ahora, lo vamos a utilizar en una 4-2-3-1 como es habitual, vamos a usarlo primero como delantero y después por bandas para ver en que posición rinde mejor. Las instrucciones equilibradas, si vemos que se abre mucho a las bandas como delantero, cambiamos sus instrucciones y le ponemos quedarse al centro. Y bueno, eso es todo, este sería el equipo con el cual lo voy a utilizar, también es muy interesante porque es francés, no es tan difícil darle química, le voy a dar química con Sissoko y con Endombele. Ahora sí, sin más dilación, vamos a los clips, recomiendo que vean los clips para que ustedes mismos analicen el rendimiento del jugador. Ahora sí, vamos allá. Uf, vaya equipazo, vaya equipazo de rival. La línea defensiva es casi inmejorable y de Bruin, Gabriel Jesús, equipazo. Bien, Martial, con Zurda. Uy, con Zurda, definitivamente 3 de pie débil, desde ahí fue un fallo un poco grosero. Bien, Martial de nuevo, vale. Amado de tiro y con Zurda ahora sí desde ahí o con derecha muy bien, movió muy bien el portero rival. Ese desmarque fue muy bueno, no creo que lo alcance. Vale, definición. Ese golazo fue bastante bueno, sin embargo, en velocidad casi lo alcanza Joe Gómez, si no me equivoco. Pero muy buen regate y muy buena definición. ¿Vale? Ahora sí, con izquierda, desde ahí no va a fallar. Muy bien el regate y la presencia física de este Martial, en serio, se siente importante. Y ahora sí, muy buena definición con Zurda, pero desde ahí ya era muy complicado que falle con la pierna mala. Esperamos ahí al desmarque, muy buen desmarque. Le ganó muy bien la posición, ahí velocidad. Muy bien ahí, vale, ahí debí definir antes, pero muy bien cómo ganó la posición al central. Disparo desde ahí, ese disparo no me gustó mucho. Muy bien Martial, muy bien ese regate, ese giro. Bastante bien, cómo se movió en el área también. Bien, bien Martial, desde ahí con Zurda. Muy bien, muy buena aceleración y buen disparo con Zurda desde ahí. Ese pase, muy bueno. Amado de tiro y sin ángulo, golazo. Golazo, se está luciendo Martial en este partido. Comenzamos muy mal y la verdad me está ayudando a remontarlo. Muy buen gol ahí de Martial. Muy bien Rashford acá. Muy bien Martial. Perfecto, muy buen. El giro que hizo ahí fue muy bueno y me está metiendo bastantes goles con la Zurda. A pesar de tener tres de pierna mala, así que muy bien este Martial. Bien Martial ahí, bien cómo aguantó. Esperamos que se proyecte. Martial de nuevo. Bien ahí de nuevo. Vaya golazo, vaya golazo. Muy buen gol con skills. La verdad se siente muchísimo el regate este Martial. Y definiendo también es muy bueno, es muy bueno. Sí, no es totalmente consistente. Hay ocasiones en que falla, pero la mayoría de veces encaja unos golazos. Muy bien Martial, ese es Martial que fue buenísimo. Nos deshacemos del portero y... De nuevo Sergio Ramos. Bien Martial. Muy bien. Muy bien ese gol. Y creo que movió otra vez el portero, el rival, pero se está salvando de unas muy claras. Muy bien Martial de nuevo. Esta vez muévelo, ya sabía que no lo vas a mover tres veces. Está moviendo muy seguido al portero. Y esta vez Martial de nuevo. Muy buen control de balón. El regate de este Martial es bastante bueno. Y la definición también. Muy buena potencia de tiro también. Bien Martial de nuevo. Vaya golazo, vaya golazo este Martial. Definitivamente define bastante bien. La potencia de tiro se nota un montón. Y el regate también. Me gusta mucho este Martial. Buen desmarque ahí de Martial. Amagamos. Tiro cruzado con zurda y también con zurda. Define bastante bien. Tres de pie débil. No lo sé Rick. Esa definición fue bastante buena. Y creo que Rival va a tirar del cable. Y en efecto. Tiró del cable. Muy bien este Martial. Bastante bien. En este partido tres goles. Y la verdad. Me sorprende. Me ha sorprendido sus definiciones con izquierda. Uy que buen equipo de Rival. Que buen equipo. Carrasco ahí. Es violente que lo veo en todos lados. Bien. Bien ahí. Muy bien desmarcado. Potencia de tiro desde ahí. Creo que movió al arquero. Y muy bien como cazó el rebote de Martial. Muy buen gol. Otra vez definición de zurda. Muchos goles con zurda de este Martial. Muy bien muchachos. Ahora sí vamos con las conclusiones de este Anthony Martial. La verdad es una carta que me gustó mucho. Y en cierta medida me sorprendió. Pero de hecho tenemos que conversar de algunos detalles. Y ponerle notas o estadísticas. Pero antes si te ha gustado el contenido. Te agradecería mucho que le des un like. Si eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas. Siempre subimos este tipo de revisiones. De las cartas que van saliendo. Y los jugadores que ya están en el mercado. Ahora sí. Con respecto al ritmo. Tengo que darle un sólido 9 de 10. Definitivamente se siente muy rápido este Anthony Martial. Si le siento más de 90 de aceleración. Y más de 90 de sprint. Así que un 9 de 10. Que es una muy buena calificación. Con respecto a los tiros. Me sorprendió bastante. No esperé que tire tan bien. Y un dato curioso. Le he puesto como factor negativo. La pierna mala. Sin embargo. No quiere decir que falle tanto con la zurda. Me han metido un montón de goles con la pierna izquierda. Pero sí uno que otro me falló. Yo creo que sigue siendo importante la pierna mala en esta carta. Pero con respecto a su posicionamiento en ataque. Sus remates y su fuerza de tiro. Sobre todo su fuerza de tiro y sus remates. Son muy buenos. Son muy buenos en este Martial Cifar. Y un poco en tiro largo. No le siento el 89 con el estilo de química. Y bueno. En voleas no está tan bien. En 75 penales. 86. Que sí. Eso sí está bien. Con respecto a los pases. La verdad no tuve ningún problema. Con ellos. Así que le voy a dar un 8 de 10. Hablando más de regate. Me sorprendió bastante. No me esperé. Que tenga tan buen regate. Combinada con esa velocidad. Y con esos tiros. Puede hacer bastante goles. Haciendo bicicletas. Croquetas. Amados de tiro. La verdad me sorprendió bastante. 9 de 10. Con respecto a sus regates. Con respecto a la defensa. No nos importa mucho. El cabeceo no está tan bien del 71. Y con respecto a su físico. En la cancha se ve muy alto. La energía de 77. Es bastante aceptable. A esta altura del juego. Que estamos iniciando. Y sobre todo. Delantero centro. También por bandas. La fuerza. También está bastante aceptable. Se siente. 81. Con el estilo de química. Sin embargo. Cuando vas a chocar. Con defensores. Un poco más fuertes. Que él. Si lo desplazan. Así que. 8 de 10. Con respecto a su físico. En total. El rendimiento. Le tengo que dar un 9 de 10. Este martial. Me metió un montón de goles. Y en serio. Un montón de goles. Muy buen ritmo. Las bicicletas. Las hacen muy bien. Define bastante bien. Me ha sorprendido. Su definición en general. Así que 9 de 10. Con respecto a las monedas. Tengo que darle un 8 de 10. Yo creo que 187 mil monedas. No olvidemos que es una media 84. Si. Yo creo que está un poco caro. Por la liga. La nacionalidad francesa. Y el equipo de Manchester United. Le da link a muchas cartas. Yo creo que es por eso el sobreprecio. Pero por rendimiento. No creo que valgan 187 mil monedas. Sin embargo. Yo creo que es un precio aceptable. Por la diversión. Le voy a dar un 8.5. Este martial. Regatea muy bien. Como ya lo dije. Tiene muy buena velocidad. Y los remates. Los remates son. Son muy buenos. Tranquilamente. Funciona. Como delantero centro. Pero también. Lo puedes ocupar. Tranquilamente. Por bandas. Ya que tiene muy buena velocidad. Repito. Regate. Bastante bien. Y no hay problema. Con respecto. A sus pases. Le puedes dar un link. Con Rashford. Pero también tienes. Otras muchas cartas. De la Premier League. Como Sisoko. Como Endonbele. Como Pogba. Es muy fácil. Darle link. A este Anthony Martial. Y eso es todo en la review. Espero que te haya gustado. Suscríbete. Si no lo estás. Para ver más. De este tipo. De contenido. Dale like. Si te ha gustado el video. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá. Suscríbete. Adiós. 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 ¡Suscríbete!